Ha sido un hito. Yo creo que realmente nadie se esperaba que esta película fuese a conseguir lo que ha conseguido. Estamos hablando de Top Gun, Maverick. Si no la ves en el cine, de verdad que fallo gordo. Es una película de pantalla grande y de sala y de sonido. Pues antes de hablar de la película, ha pasado los mil millones. Increíble. O sea, mil millones, tío. Lleva mil sesenta millones. Se ha colocado en la película cuarenta y nueve más vista de la historia del cine. La más vista del año. Del año. Están haciendo cálculos, porque les queda un par de mercados y el recorrido último que le queda, que podría llegar a los mil doscientos millones y colocarse entre las veinte más vistas de la historia del cine. De la historia del cine, con doscientos millones más. La película ha costado ciento cincuenta, ciento cincuenta millones. Ciento setenta millones costó. Sí. Bueno, y ponle más, veinte más de promoción o lo que sea, da igual. Es que ahora esta película ha dado de beneficio, voy a querer, ochocientos millones. Muy loco, muy loco lo que ha conseguido Tom Cruise. Y te digo una cosa, eh. Antes de meternos en profundidad. O sea, mucha gente en el Twitter a mí me sigue y piensan que yo, a lo mejor se piensan que me paga a mí Tom Cruise o algo. No lo conozco todavía. No, no. Somos fans. Yo soy fan de Tom Cruise, tío. O sea, este tío, este tío, gracias a este tío, el cine sigue todavía. Este tío ha alargado el cine cinco años más, tío. Sí, sí, es verdad. Este tío vive por el cine. Vive por nosotros, tío. Te lo digo en serio. Puede sonar muy bonito y muy bien queda, pero es que este tío vive por nosotros, tío. Este tío, cuando hizo Top Gun, le dijeron Netflix y Amazon, tú, te damos 300 millones para sacarla antes. Y el tío dijo, mi película no va a acabar en plataformas digitales. Mi película va al cine. Mi película, esta película está hecha para la gente que va al cine y disfruta del cine. Total. Y se tiró la película un año y medio para. La gente decía, cuidado, eh. Y el tío se la jugó. Dice, me da igual. Porque es verdad, nos presentaron el tráiler en el 2020. Pues yo digo, guau, chaval, que es muy mola. Puede ser que hay gente que se descontente, ¿no? Que ya pasa de Top Gun, lleva dos años ahí eso. ¡Bum! Mil millones. Por nosotros la he hecho. El Axel, no lo veo, dice que en su cine no llegó. Pero antes de la película, aquí en Cataluña salía él hablando. Y dice, esta película es para vosotros. Colt y Amix, Vizcal Barça salía diciendo. Ahí está, sí. Rapanat, ¿sabes? ¿Samajala? ¿Cómo era? Guau, 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 guau. Ya está, ya está. Ahí se te ha ido. Ya jodió la revivir el tío. Se le ha ido la olla, eh. ¿Samajala era Murciela? ¿Samajala Jaye, que es la de abiertos al amanecer? Sí, no, da igual. Vamos a seguir, vamos a seguir. No, no, no. Esto ahora no se puede quedar así. No, lo dejamos igual. ¿Samajala? ¿Cómo que es Samajala? ¿Rasalaja? ¿Cómo se llama la mierda del Murciela Guayi? Shagú Saharra. Shagú Jajala esa, joder. No, Jajala no, Saharra. Shagú Saharra. Bueno, habrá que conformarse con eso. Eso, ¿sabes? Bueno, pues eso. Un día mi amigo, os lo digo, un día mi amigo, queriendo hablar en euskera, va a abrir una puerta al infierno, porque va a hacer algún tipo de hechizo mágico, de Shalajama, Shalajala, Shalajala, y se abre ahí. Por eso no me quiere llevar a la bruja de Zugarramurdi. Uy, la que lía mi amigo. Que lía un zapato hasta allí, que sale ahí. Se pone ahora en euskera y acaba abriendo un portal del que sale, Cthulhu. Ahí está, sí. Bueno, lo que íbamos hablando. Tom Cruise, que vuelve por la puerta grande. Yo me alegro por él, te lo digo. Me alegro por él porque... Se lo merece. Se lo merece porque este tío da más o menos el 100% siempre que hace una película. Siempre. Yo creo que el gran punto fuerte que tiene esta película es que todas las escenas acrobáticas aéreas están hechas por los actores reales. Y Tom Cruise pilota el caza y da las volteretas y todo, que es una maravilla. Que aquí no hay ni pantallas verdes, ni CGI, ni nada. Por eso, para rodar esta película tuvieron que diseñar e inventar una cámara de cine exprofeso para esta peli. O sea, porque hacía falta una cámara muy concreta, de un tamaño muy concreto para meterla dentro de la cabina de los cazas. Y diseñaron una cámara, creo que fue Sony, como con cinco diferentes objetivos para tener cinco planos distintos. Y así se rodó la película, gracias a esta cámara. Y tiene unas... Vamos, ves esta película en el cine y sientes el vértigo de ir en el avión, ¿eh? Sientes la velocidad, sientes el vértigo cada vez que despega el avión de... ¡Buf! Del portaaviones y los ves como las fuerzas G les echa la cara para atrás. Sí, sí. La ves y sientes... ¡Buf! La velocidad, ¿eh? Estás ahí como... ¡Joder! Cuidado aquí, ¿eh? No, no, no. La verdad que flipas, ¿eh? O sea, el tío cogió a los actores y dice... No, no, venid que vais a pilotar vosotros. Vamos a hacer clases y tal. Es que les hicieron un entrenamiento de seis meses. Sí. Un entrenamiento el mismo que les haces a los pilotos de élite, ¿eh? Si queréis buscarlo, porque hay imágenes del making of, de tirarlos a una piscina con el traje de piloto, se tienen que desatar dando la vuelta de no sé qué debajo del agua. No, no. Un entrenamiento militar. Bueno, y Tom Cruise alucinas ahí las pilotas que hacen la película. Alucinante. Tío, tiene 60 años, tío. ¿Sabes? Alucinante. Que dices, tío, yo ya he hecho lo que tenía que hacer en el cine. Y ahí está como si fuera un niño de 20, ¿sabes? Totalmente. Se revuelca como el primer allí, ¿sabes? Con una ilusión tremenda de traer una gran película. A mí me gusta toda la película, ¿eh? A mí me flipa todo. A mí me gusta Tom Cruise también verlo con la moto. Porque esta película al final ha jugado con la nostalgia, pero para adaptar también a nueva generación, ¿no? Y juega muy bien las dos pazas, ¿no? Luego nos meten ahí una Jennifer Connelly que dice, mamma mía, que está preciosa, tío. Está muy guapa, ¿eh? Jennifer Connelly. Preciosa. Es una muy buena lección de cast. Sí. Y lo que tiene esta película es que Tom Cruise, al principio de la película, es chulísimo porque él está trabajando en un prototipo de avión y le ves que sigue siendo un loco el tío. Sigue siendo un loco y lía ahí la de Dios y lo mandan como a la academia militar a él ser el instructor de los nuevos Top Gun. Gracias a su amigo Iceman. Porque hay que recordar que sale Val Kilmer en esta película. Y fue esto por los cojones de Tom Cruise que dijo, si no estaba Val Kilmer, yo no hago Top Gun. Y lo metieron de tal manera en el guión como para que su enfermedad y lo que él tiene realmente encaje en la historia. Y está bien encajado realmente. Sí, sí, sí. No, no, es muy bonito. Muy bonito la aparición de Val Kilmer. Muy bien hilado, muy bien hilado, la verdad. Y muy sentimental. Te toca la patata, ¿eh? Me toca la patata y te hace recordar. Juega mucho también con fotos, con imágenes, también con Gus, con el padre del chico recluta nuevo. Es que es muy nostálgica para los que nos gusta mucho la primera parte, ¿no? Los que hemos visto la primera parte. Pero también te digo que la nueva generación pueden verla y pueden salir, niños de 20 años pueden salir flipando del cine, decir, mamá, mía, mamá, ¿qué película he visto? Porque al final no hace falta que te llegue la patata Val Kilmer. Si no has visto la primera parte, vas a disfrutar porque es una pedazo de película de acción que lo flipas. Cada vez que se montan en un avión y tiran para el aire, es un espectáculo, ¿eh? Es un espectáculo porque lo vives realmente. Por eso decimos que es una película que hay que ver en el cine porque es que se vive de verdad. Las piruetas, todo tal, es que lo vives. Está rodado de tal manera que no me quiero ni imaginar lo que habrá tenido que ser ese rodaje. No me quiero ni imaginar la odisea que ha tenido que ser ese rodaje. Y luego todo el sonido, todo, todo. Es que es una experiencia, es una experiencia. Luego los actores que están con él, el grupo de chavales, la verdad, normalmente, yo lo digo porque yo, por ejemplo, Los Mercenarios 3, cuando me tiran a tal grupo de chavales, digo, ¿esto qué cojones es, sabes? Y yo soy crítico. Pero es que la verdad que en esta película me parece un elenco guay, tío. O sea, no hay ninguno que me desentone, que diga, madre de Dios, este que... No, no, me gustan, me gustan todos. Creo que hacen un buen equipo todos. Sí. Y me gusta ver a Tom Cruise ejerciendo de profesor cuando no es profesor, ¿no? Intentando que se lleven bien todos. Luego está el arco sentimental de que el hijo no le ha perdonado a Tom Cruise la muerte del padre y todo ese rollo. Pero que eso yo antes de ver la película ya me lo olía, que iba a ver... Claro. Bueno, ese ya se sabía. Y luego el arco, pues, amoroso, porque Tom Cruise tiene que estar siempre con una tía. Claro. Os decimos una cosa. No es una película que se pueda spoilear nada, especialmente, porque lo que te da no es nada del otro mundo. Ya sabes cómo va a ser la película, pero eso no le quita a la película impacto, porque, repito, que todas las escenas de aviación están súper bien. Luego tiene escenas también muy chulas como las que juegan a voleibol, que entrenan en la playa. Me encanta. Que Tom Cruise sale sin camiseta y dices, la puta madre, chaval, que tiene 60 años y está crunchy, pero crunchy, crunchy, ¿eh, tío? A mí me gusta Tom Cruise. A mí me gusta Tom Cruise en esta película. Al final todo el mundo quiere acción y tal. Pero me gusta todo de Tom Cruise, tío. A mí me gusta verlo también, su arco sentimental. Pues me gusta porque creo que el tío tiene carisma también, pues para meter eso, ¿sabes? Cuando está con la tía en la cama allí y se escapa por la ventana y le pilla a la hija. Todo ese rollo así de chistes, como de amorosos. Es que Tom Cruise está bien para todo. O sea, no lo necesito yo para hacer acciones. Es que me vale como... Es que tiene 60 años y me vale como tío de amoroso. Y luego, pues, el arco sentimental me vale también. Es que Tom Cruise es Tom Cruise, tío. Está bien, la película está bien en general. Tom Cruise te digo una cosa. Tom Cruise es... Ya lo dijo un crítico, lo voy a decir siempre. Dijo un crítico. Es la última estrella de Hollywood que nos queda. No hay nadie más que sepa cómo funciona el cine de Hollywood de toda la vida. Solo Tom Cruise. Sabe perfectamente la maquinaria. Por eso yo... Bueno, esto yo no sé si vamos a estar dentro de la review, pero yo sé por eso cuando lo quisieron cancelar que el tío le empezó a gritar a aquellos tíos la grabación aquella que le filtraron. Es que si es que al final... Cago en Dios, estamos en una pandemia y hay dos tíos ahí haciéndole imbécil sin mascarilla y jugando por el rodaje. El tío que dijo, el tío. Aquí estamos poniendo en riesgo un montón de dinero y de familias que vienen aquí a trabajar por mil dólares, tío. ¿Qué pasa aquí, hombre? ¿Vas más caquis de cachondeos o qué? Y la gente lo quiso. Obvio, míralo el Tom Cruise de puertas para adentro como es. ¿Cómo es? ¿Cómo es Tom Cruise? ¿Cómo es? Si es un tío que se va tres horas antes a las Premier para hacerse fotos. Eso es increíble. Eso es increíble. Luego están los típicos actores famosillos estos que no se paran ni a saludar. Mira, yo... Se va dos horas antes a las Premier si se recorre toda la alfombra roja firmando autógrafos, tío. Que dices, ¿qué necesidad tienes? Ninguna, pero es que él lo hace por y para los fans. Mira, Tom Cruise a las nueve a la Premier. A las siete estaba ya firmando. Sí. Tom Cruise tiene 60 películas y te puedo asegurar aquí que 55 son entretenidas y son una pasada. Total. ¿Quién ha buscado eso en Hollywood? Lleva cinco décadas siendo número uno en taquilla. Cinco décadas. 80, 90, 2000, 2010 y 2022 con mil millones de taquillas. Cinco décadas. ¿Quién ha mantenido eso? Siempre lo digo. Nicolas Cage es de la misma edad. ¿Cómo está por decir Nicolas Cage? No, pero luego aparte Tom Cruise tiene un montón de papeles interesantes. Acuérdate que tiene películas... ¿Cómo está en Magnolia? Pero no solo en Magnolia. Acuérdate, por ejemplo, de entrevista con el vampiro que dices... Increíble. Y escúchame, ¿y cómo está nacido en 4 de julio? ¿Qué hace de inválido? También. Está impresionante. También. Lo que pasa es que este chico yo creo también le ha persiguió la maldición que siempre la maldición de chico. De forracarpetas. Claro, claro. El tío siempre no la han valorado bien porque es guapera. No sé qué, ¿no? Y siempre... Pero tío, para mí es un actorazo, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a más de que es un tío que tiene mucho carisma, tío. Yo lo voy a defender siempre a muerte, Tom Cruise. Porque a mí el entretenimiento que me ha dado Tom Cruise... Yo tengo aquí una balda, una balda de ahí solo de Tom Cruise, ¿eh? Para mí el entretenimiento que me ha dado Tom Cruise es que para mí es un ídolo, o sea... Chicos, chicas, no dejéis de apoyar esta película en cines. Por favor. Ir a verla un día del espectador si queréis, que es baratito. Pero de verdad que la experiencia que os vais a llevar es muy chula. Porque la película es como una atracción de un parque de atracciones. O sea, es una pasada. Y digo una cosa, ¿eh? Y si no lo hiciera Tom Cruise y lo hiciera Brad Pitt diría lo mismo, ¿eh? Porque es increíble la película. Es que vais a salir alucinando. Los últimos 45 minutos con la misión esa que suicida... Es que sí. Lo que dice mi amigo, que estás con la fuerza G esa y me estás deformando y dices que se desmonta Tom Cruise, pobrecillo, que no es muy alto, ¿sabes? Increíble. Dadle un buen like, compartidlo y sobre todo dejar comentarios si la habéis visto en el cine. Y si la has visto pirata no me lo digas porque me voy a cabrear. Te lo digo, ¿eh? Compartidlo, dejad un comentario y nos vemos en próximos vídeos. Familia, os quiero. Nos vemos en el cine. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina